Los diagramas de bloques son una representación gráfica de las ecuaciones en la PLAS que modelan el comportamiento de un sistema. Adecuadamente representados nos permiten tener una visión del conjunto de los diversos elementos que componen el sistema y de cómo están interrelacionados. Además, siguiendo determinada álgebra, nos permiten su simplificación, obteniendo de esta manera la función de transferencia entre la salida y la entrada del sistema. Vamos a ver de qué manera se construyen y los elementos que lo componen. Los elementos que componen los diagramas de bloques son los siguientes. Por otro lado tenemos los arcos o flechas. Cada uno de ellos representa una variable, solo una variable. Un arco solamente puede representar una variable. En segundo lugar tenemos los bloques, que están representados por estas cajas. Dentro de su interior se representa la función de transferencia GDS. Y su modo de interpretarlos es que la salida del bloque, que es una señal, en este caso X, se obtiene como el producto de la señal de entrada y por la función de transferencia del bloque GDS. La X es la Y por la G. Un bloque solamente puede tener una entrada. Jamás puede haber un bloque en el cual lleguen varias flechas. Y puede tener una salida, pero como veros más adelante se puede bifurcar. Pero esa bifurcación sería siempre la misma señal. Es decir, la X la podemos usar en diferentes sitios, pero solamente sale la X. Entra solamente la Y y sale solamente la X. Un arco, una flecha, no puede interseccionar con otra flecha. No puede haber una flecha que llegue a conectarse con esta flecha de aquí. Puede bifurcarse, pero no conectarse. Prefiero elemento, los sumadores. Se representan por círculos. Y en ellos la salida es la suma, con signo, de todas las flechas de entrada. Como se ve, un sumador puede tener muchas entradas, pero solo una salida. Y esta es la suma, con signo, de las señales de entrada. Por último, como un elemento complementario más, tenemos las bifurcaciones, que ya hemos comentado antes. De una flecha puede bifurcarse otra flecha. Pero esta bifurcación es con la misma señal. Si esta señal era I3, esta también es I3. Lo que no puede haber nunca, como hemos dicho antes, es una flecha que conecte, que se intersecte con una flecha anterior. Es decir, esta flecha, este arco de aquí no tiene marcada la flecha, porque necesariamente tiene que ir desde aquí hacia aquí. No podría ir nunca hacia arriba, porque estaremos llegando con una flecha a otra. Bueno, en cuanto al álgebra que nos permite simplificar diagramas de bloques, tenemos varios componentes que son los básicos. Por un lado, cuando tenemos bloques en serie, un bloque seguido de otro bloque, el resultado equivale a un único bloque cuya función de transferencia es el producto de la función de transferencia que había antes. De la misma manera, los bloques en paralelo, los bloques que esta señal se bifurca y va por aquí I1 a la entrada de G1 y por aquí I1 a la entrada de G2, las salidas se suman y tenemos una salida señal Z. Esta Z se puede obtener a partir del producto de I por un único bloque que es la suma de G1 y G2. Y la tercera estructura muy frecuente es la realimentación, que es esta que se ve aquí y que ya antes nos aparecía en este dibujo inicial que he puesto. En este caso, este esquema de aquí equivale a un único bloque cuya función de transferencia es G, lo que había en la cadena directa, partido por 1 más GH, siendo H lo que había en la realimentación. Atentos a este signo. Realmente a estos dos signos. Aquí hay un más, no pone nada, es un más, y aquí un menos. Entonces es G partido por 1 más GH. Y si estos signos cambiasen, había que revisar los signos que aparecen aquí. Vamos a ver con un ejemplo cómo construimos un diagrama de bloques y le simplificamos siguiendo estos elementos que acabamos de ver. Vamos a coger de nuevo el ejemplo de los dos depósitos, con las ecuaciones en la plaza que hemos obtenido, y vamos a construir el diagrama de bloques. Para ello, siempre conviene seguir la relación causa-efecto de mi sistema. En este caso tenemos un quadual QE1, que origina, efecto, una variación de la altura, H1, que origina, nuevo efecto, un quadual de salida, QS1, que es entrada al depósito 2 y que origina, de nuevo efecto, un cambio de altura, H2, que o su vez origina un quadual de salida, QS2. Siguiendo esa secuencia, cogemos las primeras ecuaciones que corresponden al primer depósito. Y lo que tenemos es que el caudal de entrada menos el caudal de salida, que recuerdo que el caudal de salida del depósito 1 es el mismo que el de entrada del depósito 2, origina una variación de la altura, H1, según esta relación, QV1 menos QV2 partido por A1S, hemos pasado de nuestro primer miembro, nos da H1. Esto sería esta primera ecuación. Y la H1 nos da la QE2, que nos hacía falta para restarla aquí, mediante esta segunda ecuación. La tenemos aquí representada la QE2, es la H1 por K1. Por lo tanto, esta estructura de aquí nos representa el comportamiento del primer elemento, del primer depósito, y estas dos ecuaciones. Pasamos al segundo depósito. En él tenemos, como antes, caudal de entrada menos caudal de salida, dividido por A2S y por S, nos da la altura H2. Lo tenemos aquí. Y la altura H2, duplicada por K2, nos da el codal de salida 2. Este diagrama de bloques conjunto nos representa el primer depósito y el segundo depósito, todo mi sistema. Vamos ahora a simplificarle para obtener finalmente una única relación entre H2 y QE1, que será la función de transferencia de mi sistema. Para ello, cogemos mi diagrama de bloques y nos fijamos en esta primera zona de aquí. Esta primera zona de aquí es dos bloques en serie de una realimentación. Simplificada nos va a dar lugar a esto. Multiplicamos K1 partido por A1S, tenemos ya un único bloque arriba y aquí arriba, y abajo una realimentación unitaria, y el esquema de G partido por 1 más GH nos dirá lugar a esto. Y lo mismo con el elemento 2, con la zona 2. Y ahora, como resultado final, multiplicando ambas, tenemos la función de transferencia global. Esta es la función de transferencia entre H2 y QE1, y el codal de entrada 1.